Se encuentra con nosotros aquí Jorge Luis de la Cruz, él es un ciudadano atlixquense y nos vienes a platicar al respecto, ¿verdad? Sí, mira, buenos días, muchas gracias por el espacio. Mira, algo parecido nos pasó en el 2017, donde previo a un siniestro hubo tres muertos ahí en frente a la Nissan. El día lunes colocan unos topes, un joven del tecnológico pasa lo mismo, no avisan que hay un tope y pierde la vida también de la misma manera. En ese entonces nosotros hicimos la investigación de quién había puesto el tope, nadie, nadie, nadie se quiso hacer responsable y bueno, fue una consecuencia fatal en ese momento. Hoy pasa lo mismo, hoy pasa lo mismo, no avisan, no hay señalamientos, la vialidad está en función y bueno, sucede esto a las nueve y unos minutos. Nosotros estábamos viendo el partido y nos avisan que acaba de haber el excedente. Es un tema de que aquí sí hay responsables, la vialidad está en construcción, la volvieron a abrir, si te das cuenta subimos estas fotos donde hay desde ladrillos, arena, grava y toda esta grava que también se vino, estaba lloviendo y también se vino rodando toda la avenida donde ellos estaban transitando, pues también es un peligro latente para todos. Entonces, ahora sí que no avisando quién es responsable, la autoridad. Se empezó a hablar el canal 80, y perdón por lo que lo menciono, que es una obra del Estado. Las obras del Estado, tanto es un 50% por parte del ayuntamiento como por parte del Estado. Aquí la situación es que si la vialidad no está en condiciones de circular, tenían que haberla cerrado. O si la estaban reparando, la tenían que haber cerrado y no lo hicieron. Colocan unos topes y ese tope que se voló ni siquiera está terminado, le falta un 25% para terminarlo. Entonces, definitivamente sí hay responsabilidad. Nosotros le pedimos a la presidenta Ariad Nayala que saliera a dar el comunicado, que qué es lo que sucedió y que sí hubiera fincar a responsabilidades ante los hechos. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer la investigación, separar a la persona que está como responsable del cargo mientras se hace la investigación y a quién se le va a fincar responsabilidad. Casi por lo regular en estos casos siempre los más afectados son los que están más abajo. Pero sí es necesario que se finquen responsabilidades porque estamos hablando de la muerte de una persona. Estamos hablando de que el niño está muy grave. Y bueno, sí estamos haciendo temas de prevención. Trabajan muchos los temas de prevención. Se les ha enfatizado mucho, como tú dices, el tema del casco. Pero en la noche, si tú colocas un tope, no lo vas a ver. Y más a una velocidad, si vas a una velocidad de 60, 70, 80. Cuando tú pasas el tope, a la hora de caer, tus brazos, tus muñecas hacen esto. Entonces, sueltas el volante y sales disparado. O sea, no es un tema de que tú lo vas planeando. Si tú sabes que hay un hoyo en ese lugar, pues lo evades. Pero ahí nadie te dice, hay un tope. Entonces, si sales disparado a la velocidad que fueras 80, 100 kilómetros por hora, tú vas confiado de que no hay nada y pasa. Entonces, sí era necesario que la autoridad, mi autoridad directa es el ayuntamiento. Es el más próximo. Si ellos estaban haciendo esa obra, tenían que haber avisado, tenían que haber ponido señalización, tuvieron que haberlo pintado. Y si no les daba tiempo el día que lo hicieron, pues bueno, lo ponemos el lunes. Y nos hubiéramos evitado una muerte. Pero estamos al lado de una vida humana y que realmente era el sostén de esa familia. Entonces, sí tendríamos que ver la manera de que esa familia tuviera otro tipo de situación para que también se pelee. Bueno, no se pelee, se le dé el resguardo a la familia que dejó esta persona. ¿Ustedes van a llevar algún tipo de seguimiento de este caso? Sí, de hecho nosotros le pedimos a la presidenta Ariadna Ayala que salga a dar el comunicado, el cual han pasado muchos sucesos en Atlixco y bueno, no ha querido ella hacer el tema de prevención. Hemos trabajado mucho el tema de prevención. Inclusive hemos tratado de acercarnos y bueno, hemos hablado, pero en eso quedan solamente en un diálogo, no pasa nada. Se quedan solamente en un diálogo, en una sugerencia, se queda. Porque nosotros no somos autoridad para decirle, oye, tienes que hacer esto. Ellos sí son la autoridad y tienen que trabajar en un tema de prevención. En todas las escuelas, hablando con los padres de familia, porque los que conducen somos los padres de familia, no los chiquitines. Los chiquitines, ahorita él es afectado, pero él no conducía, conducía al papá. Entonces sí tenemos que tener una educación que nos genere otros valores, porque realmente nos hace falta mucho. Hoy nos hacemos ajenos a todo lo que nos está pasando y empezamos a decir una palabra, es que a mí no me va a pasar. Y cuando nos pasa, queremos que todo el mundo nos ayude. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, si nosotros trabajamos los temas de prevención, vamos a tener menos este tipo de siniestros y este tipo de muertes. El golpe que recibe el joven, y el señor fue impactantemente muy fuerte, el joven, la verdad, lo estaban tratando de controlar. Ahí me parece que llegó un paramédico, pero sí es necesario que nosotros trabajemos mucho el tema de prevención, de prevención, de prevención, para que no sucedan estos accidentes. Entonces, tenemos calles muy malas, muy feas. Y yo le quiero comentar a la ciudadanía que gobernar no es hacer calles. Muchos han perdido lo que es hacer, qué es lo que tiene que hacer un ayuntamiento. Hemos perdido mucho el rumbo. Hoy le he comentado yo mucho a los ciudadanos que hoy estamos más preparados, tenemos maestría, doctorado, estamos más estudiados, y hoy nos hacemos más ajenos de lo que nos pasa en las calles. Nos hacemos muy ajenos de la situación de lo que vive el de enfrente. Hace muchos años yo me acuerdo que decía, cuando tú veas la barba cortar, pon la tuya a remojar. Y creo que esa parte se nos ha olvidado, hemos olvidado mucho estos dichos, que son muy reales, pero que nos muestran un panorama más cercano. Y digo, realmente necesitamos generar los números, llamar al 911, porque lo que no estamos generando son los números. Y para Puebla, somos un lugar seguro, donde no hay delincuencia, somos un lugar donde no hay siniestros. Y entonces, si no generamos esos números, vamos a seguir estando de la misma manera. Entonces, si no necesitamos necesitar hacer calles seguras, lo hemos enfatizado mucho, hacer calles seguras, empezar a trabajar con la ciudadanía el tema de prevención, y hacer cosas diferentes, porque yo me llevo a preguntar si 32 mil personas votaron porque hubiera una reelección, yo creo que ellos entenderían si se cierra la vialidad. Digo, realmente son mayoría, son mayoría. Y digo, si dijera la presidenta, voy a cerrar la vialidad por seguridad, a que no pase un siniestro, todo lo comprenderían, porque son mayoría. Y diría, está tomando una buena decisión. Entonces, lo ideal era ahí, era haber cerrado la vialidad, porque no está terminada. ¿Usted cómo cataloga la reacción o la prontitud, lentitud? Platíquenos con respecto a cuando acude la vialidad y la ambulancia en este tipo de accidentes. Se tardó mucho cuando, inclusive cuando ella llegó, ya estaba cayendo, ya estaba lloviendo. Y también tenemos que entender que era un día que también todo el mundo está cerrando sus negocios, había otras llamadas de auxilio, pero realmente sí se tardó bastante. De hecho, la gente estaba muy preocupada, los vecinos estaban muy preocupados por la situación y decían, cuando ellos no trataron de mover al señor, porque no lo movieron, precisamente porque ellos ya sentían, presentían que ya había perdido la vida. Entonces, sí, es un tema de mucho cuidado y que, inclusive en el bulevar, los ferrocarriles, también hemos tenido muchos siniestros y ya hemos tenido la mala experiencia y vemos que la autoridad no activa los protocolos de actuación para un tema de seguridad vial, no activa los protocolos de actuación y eso hace que la gente también no cumpla. Entonces, sí es efectivamente que ya empiece a tomar acciones y que en realidad los ciudadanos vayan sintiendo que sí es un cambio y que sí hay una mejora y que lo vamos a hacer por nuestro bien, por nuestro bien de nuestra vida personal, ahora sí que de nuestra integridad, porque eso es lo que nos ha faltado mucho. Ahora, usted nos... Bueno, tenemos ahí un mensaje de Emigdio Ocelo, dice, hola Mari, buenos días. Mira, mi punto de vista es sobre el accidente del motociclista, por qué no está terminada la obra de los arcos y ya pusieron topes y por qué no ponen topes en el boulevard niños héroes y esto que ya tiene días abierto. Y lo agarran como una pista de carreras. Gracias y buen inicio de semana. También para ti, muchísimas gracias. Considero muy acertado el comentario. ¿Qué opina usted? Algo muy importante es que los topes no nos van a dar los elementos de seguridad y ya lo estamos viviendo. De hecho, en la normativa no están... O sea, no está en la ley que se pongan topes. Lo que sí está en la ley es que se reduzca la velocidad, que informemos a la ciudadanía que la vialidad se transita a 30 kilómetros o se transita a 50 kilómetros. Eso sí está. Pero poner topes no está dentro de la normativa. Los ponen, porque bueno, la gente se tiene que detener, pero en sí, si nos ponemos a pensar, un tope daña a una unidad, a un coche, al transporte público. Ahorita ya dañó a una familia. Entonces, sí tenemos que ponernos a pensar que nuestra educación la vamos a ir representando en las calles. Y es muy importante que nos empecemos a educar si nosotros no queremos, porque realmente una rehabilitación de un siniestro es muy duro y es realmente caro. Ok, Selena Rodríguez nos dice buenos días, amigos de las noticias. Buenos días también para ti, desde la colonia Ávila Camacho. Muchas gracias. La señalética es pésima. No se respeta el uno por uno. No hay educación vial. Bueno, la educación vial, muchos tenemos esa parte de la educación vial, pero realmente la misma señalización nos va educando. Y bueno, si las autoridades empiezan a colocar la señalización correctamente y se basan en la normativa y la ley, vamos a ser una ciudad que esté mejor comunicada. Pero depende mucho también de nosotros, de nosotros como ciudadanos, que empecemos a respetarnos entre nosotros. Algo que hemos perdido ese valor, el respeto. Anayeli Peralta nos dice no hay señalética, obras en construcción, lluvias, no se respeta el uno por uno y las calles en mal estado como la Tres Poniente. Sí, es que fíjense que, ahorita que la gente nos está escribiendo, la gente se queja mucho, pero no participa, no participa. El tema es que necesitamos ser participativos y también no comprendo una situación. Si la presidenta volvió a hacer su campaña, volvió a recoger todas esas inquietudes, todas estas demandas que tuvo la ciudadanía, y bueno, yo no las veo que se las esté poniendo en acción y sí le invito a que se ponga a trabajar. Dice Rafa Castillo, ya escuché parte de lo que relatas del accidente y nosotros aquí en Infonavit ya vivimos por la parte de cerrar la calle en el proceso de renovación de nuestra calle y lo más canijo fue poner en orden a los motociclistas y hoy, que ya está terminada, aún con pintura en los topes y lámparas o de día, las motos no respetan. Amigo, lo que dices está fuera de contexto. Aquí me gustaría comentar con Rafa Castillo, fíjese que definitivamente nosotros lamentamos el accidente que se suscitó, pero esto debe de ser bipartita, tanto de las autoridades como de las personas que manejan una moto. Hay ocasiones que vemos que van una familia de cinco personas. Sabemos que es necesario el traslado, que a veces no se puede ir uno, tiene que ir toda la familia trasladándose sin casco, altas velocidades, echando relajo los muchachos, rebasando inadecuadamente por donde no se debe. A veces consideramos que porque tenemos moto, pues podemos ir en sentido contrario. Cuando se debe de tener la conciencia de que hasta una bicicleta debe de respetar el sentido de las calles. Otro tema también que nos preocupa es, y sobre todo cuando llueve, los repartidores andan, pero porque tiene que ser en 30 minutos la entrega, un ejemplo o el tiempo estipulado, y entonces se vuelve definitivamente hay un caos. Entonces, yo entiendo que hay cosas que la autoridad debe de hacer, pero hay cosas que no nos tienen que decir a nosotros como ciudadanos, que las hagamos, que las llevemos a cabo, porque también es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos? Vamos con el casco en el manubrio atrás, y vemos a la autoridad y nos los ponemos rápido. El casco no es para la autoridad, el casco es para cuidar nuestra integridad definitivamente. Lo que tú comentas es muy cierto. Mira, si se hubiera cerrado la vialidad y hubiera sucedido el accidente, sí se puede uno deslindar de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú estás cumpliendo encerrar la vialidad. Entonces ya es una propia decisión. Si yo me brinco, me salto, busco por dónde meterme y me pasa un accidente, ya es mi responsabilidad. Ya cae sobre de mí. Pero aquí no fue el hecho. Aquí fue que la vialidad estaba en función, colocan los topes, no hay un señalamiento, y entonces se provoca el siniestro. Entonces, si hay responsabilidad por parte de las autoridades, porque su función era, no está habilitada mi vialidad, la cierro. No está en condiciones de ser transitable, la cierro. Pero no lo hizo. La pone en función, no pone señalamientos, no pintan los topes, y entonces sucede este siniestro. Entonces, ahí sí te doy la razón. Allá en Infonavit precisamente la cerraban, ¿por qué? Porque había un hoyo donde pusieron el drenaje, y bueno, podía provocar un accidente, un siniestro, y efectivamente, y también a la autoridad se le pasó mucho poner las cintas donde estaban toda la arena, la grava, los ladrillos, o sea, hubo muchas omisiones. Entonces, esto, la gente que sabe y que conoce, y precisamente, yo le invito mucho a la ciudadanía que nos empecemos a informar, que empecemos a leer, porque no estamos exentos de que nos pase un siniestro, y tenemos que saber el proceso, y el proceder, el protocolo de actuación que tenemos que hacer, para no cometer errores. Sí, pues lamentamos muchísimo definitivamente todo el equipo de STB, pues lo que le sucedió a estos jóvenes, y bueno, pues lo que les podemos comentar es, velocidad, velocidad siempre baja, porque bueno, puede haber muchas circunstancias en nuestro camino, y cuando la velocidad es baja, pues nos da más tiempo a reaccionar. Finalmente, un comentario que nos quieras dar, por favor. Pues nosotros como, prevención de, como PAMA, hemos hecho algunas actividades, y hemos pintado inclusive algunas señalizaciones, como la que tienes en la esquina, de velocidad 30, respetar al peatón, porque nos va a dar los elementos de seguridad. Y empecemos, por eso es muy importante que nos empecemos a informar, empecemos a leer, y bueno, si las autoridades no van a cambiar, cambiemos nosotros como ciudadanos, y si el trabajo no lo quieren hacer ellos, y lo podemos hacer nosotros, pues lo vamos a hacer juntos, tal vez va a ser más lento, pero lo tenemos que lograr hacer, cuidarnos entre nosotros, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Cuidarnos entre nosotros, tener un diálogo con nuestros hijos, con nuestros padres, hacer, si tenemos una motocicleta, pues ustedes han visto que se han robado muchas, pero bueno, tener el cuidado, y bueno, y tener la empatía de, a veces encargarle al comercio, que nos cheque ahí, un ojito, un ojito a la moto, porque nos están robando mucho las motos, y realmente, una moto es mucho riesgo, porque realmente no tienes nada que te proteja, pero sí es importante que aprendamos a convivir, que es lo que no hemos hecho, no hemos aprendido a convivir, porque ya del coche ya la avienta al de la moto, o por vida lo quiere atropellarnos, aprendemos a respetarnos, y a tener esa convivencia en las vialidades.